Es preciso decir que no Cuando se tiene el alma herida Porque el amor de los dos, el que una vez fue el mejor Hoy me lastima Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor, para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor te dé su abrigo Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Y así me quedo sin ti Me quiero morir Por dentro ¿Qué será de mí? Vivir Mi sufrimiento ¿Alguna vez sabrás? Cuanto te amé Si me ves llorar por ti Es preciso decir que no Cuando no existe otra salida Para evitar el dolor Para evitar el rencor Del amor que hoy termina Y estoy pidiéndole a Dios Que un buen amor Que un buen amor te dé su abrigo Y estoy pidiéndole a Dios Y estoy buscando valor Para este adiós Yo no te olvido, no te olvido Yo no te olvido, no te olvido Si me ves llorar por ti Si me ves llorar por ti Y aunque duele esta ironía Deseo que sea feliz el resto de tu vida Ay, dolor Ay, dolor Es preciso decir que no Algo Buscando la salida, buscando valor. Y en tus manos cuerpo te amé, si me ves llorar o por ti. Y hoy tendré que aceptar que el amor de mi vida, aquí termina.